Bueno, la docencia es que es mi vida. Levanto a las 4 de la mañana con una ilusión increíble. Para mí es un gran respeto el que tengo por mis alumnos. Tengo mucha pasión por mi asignatura, la que vivo. La verdad es que es un proceso en el que se aprende muchísimo. Porque para nosotros cada año es una nueva generación, unos nuevos objetivos, una nueva manera de entender las cosas. Entonces siempre cambia y es siempre un reto. Desde siempre había pensado dedicarme a la educación y es lo que he hecho toda mi vida. Empecé con magisterio, he dado clase en la totalidad de los niveles educativos y sigo en la educación. Sigo en la educación aquí en la universidad y nunca se me ha planteado tampoco el cambiar de profesión. Siempre ha sido esta mi profesión y mi opción de vida. Y formar parte de este árbol de la formación de nuestros futuros médicos pues me crea satisfacción y me crea inquietud. Lo que yo aporto a los alumnos o creo que al menos lo intento es esa motivación que a mí me transmitieron en su momento como alumno. Creo firmemente que hay muchísimos docentes en España y en esta universidad en concreto que intentan aportar ese punto de motivación y de pasión por aquello que están haciendo. Lo que yo puedo aportar como docente sobre todo es la vocación y el entusiasmo que siento yo por esta profesión. Ayudar a nuestros alumnos a que se replanteen las cosas va a ser fundamental. Creo que hay dos herramientas que nos van a ayudar fundamentalmente. Una es la pasión, la pasión con la que transmitimos y otra la alegría. Yo les puedo aportar experiencia, más de 30 años de experiencia atendiendo a pacientes a pie de cama, en primera línea de batalla siempre. Puedo presentar un caso clínico real y hacer a partir de ese caso clínico montar una clase docente. Tengo la suerte de compaginar lo que es la docencia con lo que es mi trabajo diario y mi investigación. Creo que transmito a mis alumnos mi vida y mi pasión. Creo que al final lo más importante es ese acompañamiento continuo durante todo el tiempo. En mi caso la docencia lo que me aporta es la satisfacción de ver el progreso de tus alumnos, también de aprendizaje mutuo, tanto para ellos como para mí, y todo ello hace que disfrutes de lo que al final es tu vocación. No hay ningún día en el que yo me levante y me arrepiento de haber tomado la decisión de dedicarme a la docencia. En educación siempre decimos que sembramos mucho y recogemos poco, de vez en cuando la vida da la vuelta y te da una satisfacción de este tipo. Y el que sean los alumnos los que te premian, es el mejor estímulo para poder seguir trabajando mejor y mejorando en mi profesión. Ha sido toda una alegría porque al final es el reconocimiento a lo que hacemos en el día a día y yo creo que es el valor más importante de nuestro trabajo. Me gustaría dar las gracias a la Fundación San Pablo CEU por esta iniciativa, pero también me gustaría agradecer a mis alumnos, a mis compañeros también, porque hacen que este sea un lugar de trabajo, de colaboración, de compañerismo y de buen hacer. Creo que un premio a la mejor labor docente es volver al sentido de por qué estamos aquí como profesores. Entonces hace que no nos olvidemos nunca de por qué nos levantamos cada mañana, que es por enseñar y por acompañar en este camino profesional a todos los alumnos. Por ello me gustaría dedicar y agradecer este premio a todos ellos.